El grupo Perusa, perteneciente a los hermanos Ricardo y Olivia Huancaruna, inauguró su tercera cafetería El Tomayo en Lima, situada en el centro comercial Yokey Plaza. Queremos poner aquí una opción más a los consumidores de café, a la gente que disfruta de una bebida sana. Para nosotros es simplemente un placer dar a conocer que en Perú se está produciendo un buen café, que es una bebida que no ha sido tan difundida en el mercado nacional, a pesar de que es el primer producto de agroexportación en las últimas décadas. Los Huancarunas no solo son los primeros exportadores de café, sino son grandes productores de caña de azúcar y pretenden convertir las cafeterías Alto Mayo en la primera cadena de este rubro en el Perú, debido a que actualmente tienen además tres locales en los aeropuertos de Tarapoto, Jucalpa y Trujillo. Se proyecta que para el 2010 abrirían 12 locales más, superando los 6 millones de dólares en venta. En nuestro país el consumo per cápita es alrededor de los 300 gramos, el consumo per cápita. Y a diferencia de los países más consumidores que llegan a algunos países hasta 17 kilos por año. La diferencia es enorme. Y yo creo que emprendimientos de esta naturaleza van a ayudar a que pueda elevarse y hacer que un café de tan buena calidad que producimos pueda ser saboreado, hidraditado por todos los peruanos también. El año pasado, de los 650 millones de soles que se exportaron en café, los Huancarunas alcanzaron el 30% de venta. Sin embargo, prevén una disminución para este 2009. Nosotros estimamos que este año las exportaciones van a caer en un estimado de 30% debido a una menor producción en similar porcentaje. Esto se debe a temas climáticos, a temas de menos fertilización por los costos altos que tuvimos que enfrentar el año pasado y también temas sociales, escasez de mano de obra en el campo para la época de cosecha.